Muchas veces la vorágine de la vida cotidiana nos impide detenernos algunos minutos, parar la pelota, como quien dice, como decimos a los que nos gusta el fútbol, y evaluar y valorar y agradecer y gratificar aquellas acciones que exceden la vida cotidiana de nosotros como parte de una comunidad y que afectan a todos los vecinos de la comunidad. El día viernes 29 de junio del corriente año, cuando habían pasado pocos minutos de la hora 14, la tradicional monotonía de la hora de la siesta en un pueblo como el nuestro se rompió, se cortó. Hubo una situación de contingencia, de urgencia, como la que todos estos hombres y mujeres que hoy nos están engalanando en nuestro Salón Blanco y nos están acompañando, cuando saben afrontar con coraje y con determinación, que requirió su actuación inmediata. Pero estoy... No diría no la ha dado, sino... Está un poco emocionado, pero sí... A través de unos cuantos mandatos que tengo, nunca me ha ocurrido lo que me ocurre en este momento, lo que me ha ocurrido en este mandato, que uno a lo mejor, y hago mea culpa de esto, no ha sabido valorizar a los bomberos como se los ha tenido que valorizar. Antes eran los bomberos, cerraban la calle, alguno gritaba, alguno no gritaba. Cosas tan, tan, tan simples, que yo creo que con el actuar de los bomberos y lo que hemos vivido juntos y lo que hemos parido juntos, no solamente con este hecho, que este hecho es trascendental, es trascendental. Incluso, uno de los sobrevivientes acá, acá presente, da hecho de lo que ellos han trabajado y de lo que han luchado ese día. Yo los quiero felicitar por eso. Pero, el eterno agradecimiento del pueblo de Salto, el eterno agradecimiento por todo lo que han hecho en las distintas inundaciones que hubo en Salto, cuando tuvieron que salir, tuvieron que poner el hombre, tuvieron que sacar los muebles de la gente inundada, sacar la gente, aquella gente que se resistía, que no quería salir. Hemos vivido muchísimas cosas, ya somos como de la familia, los bomberos realmente, y el pueblo los valoriza, los valoriza enormemente. Antes a lo mejor no era así, pero ahora a través, vuelvo a repetir, de todos los hechos, realmente Salto ha cambiado. Ha cambiado para bien en esto, en algunas otras cosas no ha cambiado para bien, pero nosotros lo que somos, tal es así que hemos armado la defensa civil, la defensa civil es manejada como tiene que ser por el cuerpo de bomberos voluntarios, cada uno aporta lo que tiene que aportar, pero si en ustedes no fuera posible, no sería posible la continuidad de la vida rutinaria en Salto. Yo creo que uno de los estamentos de las instituciones fundamentales en Salto es el cuerpo de bomberos voluntarios. Esto es así, no hay tutía, es así. Nosotros sí ponemos nuestro grano de arena, el tránsito pone su grano de arena, Virne a cargo de la Secretaría de Seguridad va a poner su grano de arena, pero el eterno agradecimiento a ustedes, el eterno agradecimiento en nombre del pueblo de Salto, que circunstancialmente estoy al mando de él. ¡Gracias!